¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Una colmena se rompió, pero su zumbido asustó a los elefantes lejos del abrevadero. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! Busca a los elefantes en caso de que tengan problemas. ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡POW PATROL! ¡Entra en acción! ¡Raider Sky! ¿Los ves? ¡Sí! ¡Los veo! ¡No, amigos! ¡No entren ahí! ¡Raider! ¡Los elefantes entraron al templo! ¡Todos vayan rápido al templo! Chase y Tracker, vengan al templo y saquen a los elefantes. ¡Enseguida, Raider! ¡El túnel se bloqueó! ¡Ya vamos en camino, Tracker! ¡Waboo, Marshall, prepárense! ¡Ayudemos a esos elefantes a salir! ¡Tracker, quiero que enganches tus cables a esa losa de roca y al gancho del POW PATROLLER! ¡Entendido, Raider! ¡Cables! ¡Ahora suban a nuestros amigos a la losa! ¡Marshall, moja el piso del túnel con agua! ¡Perrobot! ¡Ven con el POW PATROLLER en reversa! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias por su ayuda, POW PATROL! ¡Cuando necesiten mover un animal grande o pequeño, solo huyen por ayuda! ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡El globo de Travis, el viajero, se rompió y aterrizó en algún lugar de la Antártida! ¡Everest, necesito que uses tu quitanieves para buscar a Travis en tierra! ¡Y Rocky, usa tus herramientas para reparar el globo de Travis! ¡Verde es mi color! ¡Rider, encontré el globo de Travis! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Nosotros te seguiremos! ¡Este es su globo! ¡Pero, ¿dónde está Travis? ¡Ve si puedes encontrar alguna pista cerca! ¡Rider, encontré unas huellas de pingüino y de zapatos! ¡Travis debe haber ido hacia allá! ¡Las huellas me trajeron a una cueva! ¡Travis debe estar adentro! ¡Travis! ¡Iba a sacarte de ahí con mi quitanieves! ¡Pero no puedo acercarme! ¡Es demasiado pesado! ¡Uf! ¡Pegamento! ¡Listo! ¡El parche está en su lugar! ¡Rider, encontré a Travis en una cueva! ¡Oh, no! ¡Pero es muy peligroso acercarme con mi quitanieves! ¡La ayudaba en camino! ¡Rubble, necesito que uses tu aeropatineta para rescatar a Travis! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Nos cuiden, pingüinos! ¡Yo los sacaré de aquí! ¡Síganme! ¡Travis, ¿te encuentras bien? ¡Sujétate fuerte de mi patineta! ¡Entendido! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Quedó como nuevo! ¡Muchas gracias, Rocky! Lo siento, Travis. Tuve que usar tu mapa para parchar el agujero. ¡No hay problema! Solo me guiaré usando mi agudo instinto de explorador para encontrar el camino. Donde quiera que voy, ¡ahí es donde estoy! ¡Gracias por todo, Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! Una vez que terminemos de inflar estos globos, estaremos listos para... ¡la fiesta! ¡Ay! ¡Alguien tiró toda la comida! ¡Mira, tía alcaldesa! ¡Hay un pavo volando! ¿Qué? ¡Es hora de llamar a los Paw Patrol! ¡Hola, alcaldesa Woodway! ¡Rider! ¡Caquileta está muy enfadada! ¡Y el pavo inflable salió volando! ¿Salió volando? ¡Lo veo! Y creo que veo algo más. Es uno de los gatitos del alcalde Hamminger. ¡Descuide! ¡No hay pavo volador difícil para un Paw Patrol! ¡Rider! ¡Me estoy acercando al pavo! ¡Bien! ¡Vamos detrás de Team Sky! ¡Rider! ¡Veo una manilla en la base del pavo inflable! ¡Intentaré engancharlo para regresar el pavo al suelo! ¡Genial! Primero salvemos al gatito y luego al pavo inflable. ¡Chase! ¡Usa tu red! ¡Ruah! 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 ¡Rider! ¡Mira! ¡Todavía no uses tu gancho, Sky! ¡Quedan más gatitos! ¡Ahora iré por ese pavo volador! ¡Ah! ¡Gancho! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Sky! ¡Bien! ¡Hora de irnos! ¡O llegaremos tarde a la cena! ¡No! ¡Rider! ¡Oh! ¡Quiero agradecerte por rescatar a mis gatitos! De nada, alcalde. Y la próxima vez que esté volando con un pavo gigante, solo aúlle por ayuda. Pau Patrol. Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder. Gracias por venir, cachorros. La alcaldesa Woodway, Callileta, los Turbots y Dani... ¡Es usado Dani X! ...cayeron en un cañón en lo alto de la montaña. Sky, tú volarás en el helicóptero máximo y dirigirás a los demás en esta misión. ¡Sí! ¡Esta cachorra máxima va a volar! De acuerdo. Pau Patrol, entra en acción. Rocky, usa tu pinza para liberar a Dani de su planeador. Rubble, baja en paracaídas hasta los Turbots y bajaré el cable. ¡Súper paracaídas! ¡Pinza! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Próxima parada, helicóptero máximo. ¡Uhú! ¡Esto es tan extremo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi balsa se está moviendo! ¡Sky! ¡La balsa de la alcaldesa se desliza! ¡Marshall, suma! Necesito que lleven a la alcaldesa a la plataforma. ¡Oh, oh, oh! ¡Me respaló! ¡Ah! ¡Espalmabina! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Oh, qué lindas sonrisas! ¡Y qué vista tan espectacular! ¡Gracias a Sky y a los cachorros! Cada vez que su ascenso se convierta en una caída, solo aúyen por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Gracias, cachorros! Hay que rescatar a un bebé estegosaurio atrapado en un agujero. Y para esta misión necesitaré a Rocky. Usa las pinzas de tu dino vehículo para mover uno de los árboles. También necesitaré a Rex. Usa tu dino garra para poder mover el otro árbol. ¡Bien! ¡Dino, hagámoslo! ¡Y Sky! Cuando hayan sacado los árboles, usa tu dino avión para sacar al bebé estegosaurio del agujero. ¡Ruff! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! Ya casi llegamos a donde está el estegosaurio. No está lejos. ¡Qué bueno que ya llegaron, Paw Patrol! Este estegosaurio está súper atrapado. Le dije al estegosaurio que no se asuste y que lo sacaremos de ahí. Muy bien. Rocky, Rex, muevan esos árboles. ¡Entendido! ¡Ruff! ¡Dinogarra! ¡Uno, dos, tres, tiren! ¡Buen trabajo en equipo, cachorros! ¡Listo, Skye! ¡Es hora de sacarlo de ahí! ¡Ruff! ¡Arnés! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Sólo súbete al arnés! ¡Eso es! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Skye, sácalo de ahí! ¡Subiendo! ¡Ahora solo necesito encontrar un lugar donde dejarlo! ¡Oh! ¡Miren quién encontró a su mamá! ¡Paw Patrol! ¡Tenemos una emergencia, equipo! ¡El abuelo no tiene jarabe! ¡Debemos ir al árbol de jarabe y conseguir más! ¡La mini patrulla entra en acción! ¡El árbol de jarabe! ¡Lo encontramos! Ahora solo giro esta cosa y... ¡Woohoo! ¡Tenemos jarabe! ¡Es súper lento! ¡Tal vez pueda acelerarlo! ¡Ups! ¡Alex! ¡Hola, abuelo! ¡Conseguí más jarabe! ¡Mucho más! ¡No quiere volver a su sitio! ¡El jarabe es muy pegajoso! ¡Oh, oh! ¡Lo sé! ¡Lo hice! ¡Detuve el jarabe! Bueno, la mayor parte. ¡Pero tranquilo! ¡La mini patrulla nos ayudará! Nos hará falta un poco más de ayuda. ¿Puedes sacar mi teléfono? ¡Sí! ¡Los Paw Patrol están aquí! ¡Cañón de agua! ¡Está fría! Pero no estamos pegados. ¡Gracias, Marshall! ¡Vamos, abuelo! ¡Espera, Alex! ¡Ah! ¡Lo siento! No hay problema. Arreglaremos el grifo. ¿Verdad, Rocky? Así es, Ryder. ¡Garra! Bien. Alex, saca el dedo a las tres. Uno, dos, tres. ¡Está arreglado! Son los mejores panqueques. No podría comer ni un bocado más. Si no fuera por los Paw Patrol, Alex y yo aún seguiríamos en el bosque. Sí, gracias, Ryder. Siempre que estés en un lío, solo aúlla por ayuda. ¡Row Patrol! Unas mariposas raras están volando alrededor de Bahía Aventura causando el caos. ¡Ryder! Las mariposas parecen venir del bosque. ¡Ahí hay una! Oigan, son monarcas Melodía. Por lo general, siguen a una exploradora de color morado oscuro que busca comida. Sin una exploradora, las otras mariposas no encuentran comida. Entendido, Ryder. Estaré atenta a una mariposa morado oscuro. Si las monarcas Melodía siguen a una mariposa exploradora... ¡Lo sé! ¡Perrobot! ¡De vuelta al cuartel! Sky, ¿puedes encontrar otro arbusto mariposa? ¡Claro, Ryder! Rocky, necesitaremos cosas de tu camión. ¡Claro, Ryder! Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Zuma! Eres la mariposa exploradora. Arregle tu placa para que emita el sonido que ella hace. ¡Síganme, perriposas! ¡Tenemos que trasladar algunas mariposas! Sky, ¿encontraste más arbustos mariposa? Veo algunos. De hecho, muchos arbustos mariposa. Y están muy lejos. ¡Genial! Te enviaré a las mariposas y a los cachorros. ¡Oye! ¡Estamos perdiendo algunas! ¡Yo me encargo! Vengan, mariposas. ¡Es hora de seguir aleteando! ¡Excelente trabajo! Las mariposas ya tienen que comer. Ahora volvamos a Bahía Aventura. ¡Sígueme! Te llevaré con tus amigas. ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Este es mi cómic favorito. ¡Poopinator! ¡Genial! ¡Genial! ¡Juguemos a que somos el Popinator! ¿Están jugando al Popinator? ¿Quieres jugar? Hola, alcaldesa Woodway. ¿Está todo bien? Para nada. ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! El avión de reparto dejó caer accidentalmente la armadura de la alcaldesa Woodway. Y esta se rompió y cayó por toda la ciudad. Pero ese es el regalo que le dará a la princesa. Por eso tenemos que trabajar rápido. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Necesito que vuelvas a unir todas las piezas con tu camión de reciclaje. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! Espero que la armadura salga bien. Es lo que todos esperamos. Hola, alcaldesa Woodway. El tren de la princesa acaba de llegar. ¡Oh, dime que la armadura está lista! Véalo usted misma. Saludos, Su Alteza Real. Tenemos un regalo muy especial y único para la princesa. Me disculpo por el escándalo, alcaldesa Woodway. Pero donde quiera que íbamos, nos daban una armadura. Hola, alcaldesa Woodway. Tenemos la... ¡Rider! ¿Sabías que la princesa tiene un vagón de tren lleno de armaduras? ¡Wow! Ryder, creo que tengo una idea. Volveremos enseguida. Rubble, tenemos que meter la armadura de vuelta al camión de reciclaje. ¡Oh, un Poppy Nighter! Somos sus fanáticos. Gracias, Pau Patrol. Cuando necesite un regalo especial, solo aúlle por ayuda. ¡Pau Patrol, listos para la acción, Jefe Ryder! El alcalde Hamminger se llevó al lavadero portátil de Katie. ¡Oh, no! Y debemos recuperarlo. Para esta misión, necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! Y Rocky. ¡Verde es mi color! Muy bien. ¡Pau Patrol, entra en acción! Esperen, mis gatitos. ¿Ahora qué? Ahí está el lavadero portátil de Katie. Debo reducir la velocidad de estos cachorros. ¿Gatitos? ¡Oh, oh! Los gatitos del alcalde están flotando. ¡Y está a punto de empeorar! ¡Miren el lavadero! Todas esas burbujas están atascando debajo. Rocky, salva a los gatitos. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Debo encontrar el botón para bajar! ¡Atrápalo, Chase! ¡Rent! ¡No, no, no! Alcalde Hamdinger, ¿estás bien? ¡Oh, estoy cubierto de barro y mis gatitos flotaron en burbujas! ¡Oh, mis gatitos! ¡Están bien! ¡Ve! Creo que estoy de vuelta en el negocio. ¡Guau! ¡Es como si todos quisieran un baño! Ryder, gracias por recuperar mi lavadero. ¡De nada, Katie! Cuando tengas problemas con burbujas, solo aúlla por ayuda. ¡Row Patrón! ¡Oye, Everest! ¿Qué fue eso? Tranquilo, Alex. Fue solo un búho ululando. ¡Pero eso no! ¿Qué estarán haciendo ustedes dos? ¡Escuchamos un sonido raro! Creo que viene del estanque. ¿Podría ser el... ...fantasma del estanque de ranas? Mejor vamos a revisar. Debe ser el fantasma de la historia del abuelo. Alex, escucha. No existen los fantasmas. ¡Es el fantasma del estanque de ranas! Pero será mejor que llevemos a los Pau Patrol. ¡Llegaron los Pau Patrol! ¡Encontrarán al fantasma! ¡No teman! ¡Nos ocuparemos! Everest, busca en el bosque. Chase y yo iremos al estanque. Como digas, Ryder. ¿Encontraste al fantasma? ¡Sí! ¡Linterna! Estos sonidos no son de un fantasma o del alcalde Hamminger. Son de ranas muy grandes. Ranas toro. Pero estas ranas no viven en este estanque. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Alcalde Hamminger? Alcalde, ¿qué está haciendo con esas ranas toro? Es que... salí a caminar otra vez y se... Oh, bien. Su cruar me mantiene despierto toda la noche. Así que las reubiqué aquí. Por eso no reconocí ese sonido. Su hogar está en fondo nuboso. Y por eso las vamos a regresar. Las llevaré a fondo nuboso. Podemos ir juntos, alcalde Hamminger. Oh, este será un viaje largo y ruidoso. ¡Chao Patrol! Ahí va la masa para la pizza. Bien, Ryder. Masa estirada. Ahora un poco de salsa. Y no alquintes ponerle el queso. Ahora está lista para el horno. ¡Abran paso a la pizza! Mmm, huele muy pizzalioso. No puedo esperar para comer una rebanada. Aún no podemos comernos las pizzas. Debemos hacer la torre más alta del mundo. Para que pongan nuestra foto en el libro de récords. ¿Torre de pizzas? Yo ganaré ese trofeo. ¿Verdad, gatito? Estoy muy nerviosa. El juez llegará en cualquier momento y quedará muy sorprendido cuando vea nuestra torre de pizzas. ¿Alguien dijo pizzas? ¿Como la torre de pizzas más alta y magnífica del mundo? Creí que nosotros romperíamos el récord y ganaríamos el trofeo. Lo haremos. Tal récord se lo adjudicará a Bahía Aventura. No cuente con eso, alcaldesa. Porque Fondo Nuboso está aquí para ganar. Dejen pasar la torre de pizzas de Bahía Aventura. ¡Hola! ¡Estoy atorado! ¡Y ahora me estoy moviendo! ¡Rider! ¡Por favor, ayuda al juez! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude! Kai, usa tu arnés para llevar al juez a un lugar seguro. ¡Este sí que es un rescate digno de un récord! ¡Listo! ¡Y esa es la torre de pizzas más alta del mundo! ¡Sí! ¡Caballeros de rescate listos para la acción, jefe Ryder! Chloe y su dragón volador vienen hacia acá, así que debemos mantenerlos alejados del castillo. Pero Ryder, ¿cómo detendremos a un dragón volador que escupe fuego? Con sus nuevos vehículos de caballeros de rescate. ¡Wow! ¡Súper! Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! Usa tu lanza de agua para apagar cualquier incendio que inicie el dragón. ¡Este caballero cachorro se pondrá en marcha! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate, entran en acción! ¡Ahora, derrite un agujero en el puente levadizo y asalta al castillo! ¿Qué? ¿Será mejor que termines con esto, Sir Bobo? ¡Nunca! Y es Sir Marshall y soy un caballero de rescate. ¡Chispas! ¡A volar! ¡Oye, fuera de mi dragón! ¡No me iré hasta que recupere el diente de dragón! ¡Chispas! ¡Vuela boca abajo! ¡No! ¡Chase, ahora! ¡Red de dragones! ¡Estoy bien! ¡Pero el diente de dragón está roto! ¡Marshall! ¡Eso es bueno! ¡Clone no puede controlar al dragón sin él! ¡Mira! ¡Chispas! ¡Espera! En nombre del Adriburgo, les agradezco a todos por salvar el reino. Cuando un dragón se ponga muy travieso, solo aúye por ayuda. ¡Pow Patrol! ¡Y que mi sombrero sea más alto! ¡Es el sombrero de copa más alto del mundo! ¡Alcalde Handinger, detenga esto de inmediato! ¡Si puede tener una estatua de una gallina, puedo hacer el tallado del alcalde más grande del mundo! ¡Yo! ¡Llamaré a Ryder! ¡Es mucha roca la que talló del acantilado! Rubble tiene razón. ¡Esa colina no es estable! ¡Ridículo! ¡Un momento! ¿Por qué las orejas de mi estatua son puenteagudas como de gatito? ¡Oh! ¡No importa! ¡Lo terminaré yo mismo! ¡No le pidas a un gatito que haga el trabajo de un alcalde! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Yo también! ¡Pediré refuerzos! ¡Marshall, Chase, Zuma, Rocky, necesitamos su ayuda! ¡Ajá! ¡Ahora sus orejas son perfectas como las mías! ¡Hecho! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se dirige directamente a Bahía Aventura! ¡No, no, no, no! ¡Sky! ¡Yo me encargaré de llevar la roca hacia la bahía! ¡Tú encuéntrame un camino hacia el muelle! ¡La costanera está despejada! ¡Oh! 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 ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Oh! ¡Gracias, Ryder! ¡Es un alivio! ¡Pero el Super Sacudidor sigue suelto! ¡Y se fue por allá! ¡Lo detendremos! ¡Vamos, cachorros! ¡Oh! 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 ¡Complea con la carrera! ¡Oh! ¡Paw Patrol... Alex a salvo. Skye, Marshall, el super saujudidor va hacia ustedes. Entendido. Entendido. No, no lo harás. Hola, Skye. Sujétate fuerte. Vamos a subir. ¡Guau! ¡También vuela! Quiero esta máquina en mi fiesta de cumpleaños. ¡Buen trabajo, Skye! Ahora, Marshall, saquemos a Alex de ahí. ¡Escalera! ¡Baja ya, Alex! Estamos bien. Marshall, sube y apaga esa máquina. ¡Ahora bájame, Skye! Gracias por rescatar a Alex, Pau Patrol. Cuando estén sacudiéndose, aúllen por ayuda. ¡Yip, yip! ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Pau Patrol! ¡Miren! ¡Soy un piquingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡No puedo ver! ¡Oh, no! ¡Miren este desastre! Mejor lo limpiamos, Mini Patrol. Oigan, ¿dónde está Tortuga? ¡Oh, ahí está! ¡Tortuga, regresa! ¡Vamos, equipo! ¡Tortuga se mueve muy rápido! ¡No queremos que se pierda! ¡Mini Patrol, entra en acción! Estoy segura de que Tortuga se fue por... ¡Allá! ¿Ah? Esta no es Tortuga. Es el tazón del museo. No sabía que caminaba. ¡Ay, un ratoncito! Entonces Tortuga todavía debe estar en el museo. Ahm... ¿Dónde está el museo? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh, es hora de llamar a los Pau Patrol! ¿Puedes ver algo, Chase? Aún no, Ryder. Enciende tu linterna. Tal vez Alex la vea. ¡Linterna! ¡Alex! ¡Chicos! ¡Alguien nos está buscando! ¡Creo que son los Pau Patrol! ¡Estamos por aquí! Chase, alumbra en esa dirección. No pueden vernos. Pero apuesto a que verán esto. ¡Estamos aquí! ¿Esto es? ¡Alex! ¡Lo encontramos! ¡Bien! ¡Vamos! Lamento haberme ido sin avisar, Ryder. Prometo que no saldré yo solo por la noche. ¡Nunca más! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Tenemos que ayudar a la alcaldesa Woodway y a su amiga Helga Hamninger a salir de un barranco. ¡Ayudó! Así que para esta misión necesitaré a Chase. Chase se hará cargo. Ya que el barranco es muy resbaladizo, será difícil tener una buena atracción. Así que también necesitaré a Rabu. ¡Rabu a toda velocidad! Muy bien. ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Hola! Alcaldesa Woodway, señora Hamninger, ¿están bien? ¡Oh! Mucho mejor ahora que estás aquí. De acuerdo, Ryder. Mis cables deberían llegar hasta allá. Pero este borde es muy resbaladizo. Con mi grúa, pasará. ¡Gracias, Rubble! ¡Gancho! ¡Uh! Buena puntería, Chase. ¡Gancho hacia atrás! ¡Hazlo muy despacio! ¡Sujétense fuerte! ¡Uh! ¡Muchas gracias a todos! Tranquila, no fue nada. Ahora vayamos a buscar al alcalde Hamninger. ¡Oh! Tengo que alcanzar esa flor. ¡Lo hice! ¡Oh! ¡No ruedas! ¡No ruedas! ¡Yo quiero a mi Jami, mami! ¡Estoy aquí, Jami, Jami! ¡Oh, es mi mami! ¡Mira, madre! ¡Encontré al tulipán gallina! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Ahora todos pueden disfrutar de la belleza del tulipán gallina! ¡Gracias a un audaz rescate de los Pau Patrol! ¡No se preocupe, alcaldesa Woodway! ¡Cuando tengan un problema con tulipanes, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! La pista de baile flotante del señor Wingnut se elevó demasiado y depende de nosotros bajarlos a todos. Y con tantos bailarines, necesitaré todas las patas posibles. ¡Entendido! ¡Hagámoslo! ¡Como digas! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Oh, oh! ¡Debemos mantener la pista equilibrada! ¡Sujétense! ¡Nos encargaremos! ¡No se asusten, amigos! ¡Tengo mis propios movimientos! ¡Ay! ¡Pero ese no era uno de ellos! Como sé que gané, me llevaré mi trofeo del concurso de baile ahora. ¡Lo siento! La presentación del trofeo será al final del concierto, alcalde Hamdinger. Bueno, tú tienes tu horario y yo tengo... ¡El mío! ¡Oigan! ¡Creo que lo arreglé! ¡Guau, Ryder! ¿Qué está pasando? El control se rompió y activó los jets. ¡Pero ahora vamos hacia la bahía! Perrobot, vuela por encima de la pista de baile y suelta los ganchos. Cachorros, sujeten los ganchos a la plataforma. ¡Rocky, apaga los jets! ¡Entendido! ¡Apagados! ¡Vaya! ¡Sí! ¡El trofeo es para... ¡Los Paw Patrol! Hicieron los mejores movimientos dentro y fuera de la pista. ¡Gracias por rescatarnos! ¡No hay problema! ¡Siempre que tu pista de baile quiera rock and rolear, solo aúlla por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir rápido, cachorros! ¡Cuando pasó el autobús esta mañana, Alex no estaba! ¡Oh no! ¡Qué mal, amigo! Pero no se preocupen, lo encontraremos. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Usa tus gafas de misión y tu helicóptero para buscar a Alex desde el aire! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Sky, ¿alguna señal de Alex? ¡Auxilio! Alex y su mini Patrol están en el Flounder y el barco está fuera de control. ¡Oh no! ¡El Capitán Turbo, Bunny y Squee cayeron al agua! ¡Vamos en camino! ¡Zuma, te espero con tu aerodeslizador frente a la Isla Foca! ¡A sumergirnos! Alex, prepárate para el rescate. ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡No sé si puedas sostener la caja por más tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Ruff! ¡Salvabinas! Gracias, Zuma. Salvaste a estos animalitos y a los pasteles de hundirse en el agua salada. Bienvenido a bordo, Capitán Turbo. Gracias, Ryder, pero alguien tiene que detener el Flounder antes de que se estrelle con la Isla Foca. Es tu turno, Zuma. ¡Haré un salto súper épico! ¡Aérodeslizador piloto automático! ¡Es hora de llevar a este barco a dar una vuelta lejos de la Isla Foca! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Hola, abuelo! Lamento haberme ido sin avisar. Gracias por salvar mis pasteles y a mi mini patrón. No fue nada, Alex. Cuando nos necesite, solo... ¡Por ayuda! ¡Pao Patrol! Hola, alcaldesa Woodway. ¿Qué ocurre? Zani está usando su disfraz de pájaro. ¡Y hasta el problema, Ryder! ¡Aparecieron unas páguilas y se lo llevaron volando! Si está usando su casco, tal vez esté transmitiendo en vivo. ¡Iré a revisar! Este es el Osado Pájaro X volando alto en la aventura más épica del mundo. ¡Hay que rescatarlo! ¡No hay trabajo difícil para un Pao Patrol! ¡Ese sí que fue un aterrizaje épico! ¡Oh! ¡Ya entendí! Fanáticos, mis maestras de vuelo están tratando de enseñarle al Osado Pájaro X cómo volar. ¡Lo siento, amiguitas! ¡Pero no puedo volar! ¡Gracias por la ayuda! ¡Véanme! ¡Lo estoy haciendo! ¡Danny cree que está volando, pero solo está rebotando! Tenemos que decírselo, pero no puede oírnos. ¡Ya sé! Chase, usa el tron para llevarle tu radio walkie-talkie espía a Danny. ¡Dron! El tron espía y la radio van en camino, Raider. ¡Wool! ¡Están lloviendo rayos walkie-talkies! ¿Podemos hablar después? Estoy en la mitad de una lección de vuelos. ¡Danny! ¡Quédate ahí hasta que te rescatemos! ¡No! 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 ¡Amigos, esto no es nada cool! ¡Apelo! ¡Vamos, alas! ¡Vuelen! ¡Y ahora en adelante yo te ayudaré a volar! ¡Muchas gracias por ayudarme, Pau Patrol! De nada, Danny. Cuando estés en problemas de vuelos extremos, solo aúlla por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! No es una especie que haya visto antes. ¡Es hora de correr, Osado Danny! ¡Es Osado Danny X! Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo. ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! Desearía que esto fuera más rápido. ¡Yo lo arreglaré! ¡No! 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 ¿Se encuentran bien? ¿Qué pasó? ¡Ibamos muy rápido y se rompió! Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña. ¿Monstruo de la montaña? Era grande y verde y se fue hacia el bosque. Llamaré a los Poe, patrón. ¡Escalera! Hola, Alex. Tú primero. ¡Súper! Pero ten cuidado, no... Estamos bien. Gracias, Ryder. Espero que encuentren pronto al monstruo. Everest, ¿encontraste algo en el bosque? Ryder, encontré el monstruo. Solo es la alcaldesa Goodway cubierta de lobo verde. Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad. ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! Alcaldesa Goodway, ¿se encuentra bien? Ahora sí. Gracias a ti, Everest. Gracias, Poe Patrol. No fue nada, alcaldesa Goodway. Cuando se sienta como un monstruo, solo... ¡Por ayuda! ¡Poe Patrol! Para celebrar el cumpleaños número 100 de la campana, Gallileta quiere mostrarles un nuevo truco. ¡Bring! ¡Oh! Está agitando sus alas para desearles a todos un feliz día de la campana. ¡Bien! Eso fue increíble, Gallileta. Sí, Brilla es... ¿Qué es eso? Vine para llevarme a esa gallina y su sombrero brillante. ¡Vuelve aquí con mi gallileta! Ahora, dame ese sombrero. ¡Debo llamar a Ryder! ¿Qué ocurre, alcaldesa Goodway? ¿Eres tú, gallileta? ¡Wow! Será mejor que se cubra, alcaldesa Goodway. Pero descuide. No hay gallina demasiado grande para un PAO Patrol. ¡Oh, no! ¡Ahí vienen esos molestos cachorros! ¡Robu! ¡Despeja el camino para Gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Buen trabajo, Robu! ¡Chase! ¡Saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Gracias, Mighty Pads, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, Gallileta, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Oh, guau! ¡Por nada, Alcaldese Woodway! ¡Cuando tenga un problema, solo aúye por ayuda! ¡Chau, Patrol! ¡Mighty Pads, listos para la acción, Jefe Raider! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! ¡Al parecer hay un nuevo villano en la ciudad! ¡No sabemos quién es, pero sí sabemos que tiene superpoderes! ¡Guau! ¡Quién quiera que sea, es súper rápido! ¡Y súper fuerte! ¡Por eso que para esta misión necesitaré a Mighty Rubble! ¡Quiero que uses tu superfuerza para enderezar esos rieles! ¡Mighty Rocky! ¡Necesito que uses tus herramientas para volver a juntar esas vías! ¡Muy bien! ¡Mighty Bobs, entra en acción! ¡Oh, no! ¿Qué le hizo ese villano a los rieles? ¡Nada que no pueda deshacer! ¡Henly Daily en la escena para ustedes! Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura ¡Oh, oh! ¡Está más cerca de lo que pensábamos! Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas Rubble, ve y advierte al conductor ¡Enseguida! ¡No! ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh, no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Rabu! ¡Gracias, cachorros! ¡Y lo vieron aquí primero! ¡Los Mighty Bobs salvaron el tren! ¡POW Patrol! ¡POW Patrol, listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir, cachorros! El granjero Al, la granjera Yumi y algunos turistas están en un autobús fuera de control que no tiene volante ¡Ayuda! ¡Oh, no! Así que para esta misión necesitaré a Rocky Usa tus herramientas para reparar el volante Y Skye Usa tu helicóptero para llevar a Rocky hasta el techo del autobús ¡Este cachorro va a volar! ¡Miren! ¡Son los POW Patrol! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Levántame, Skye! ¡Sujétate! ¡Gracias, Skye! ¡Rider, estoy dentro! Parece un trabajo simple Solo tengo que poner el volante en su lugar y atornillarlo Malas noticias, Raider El volante está en el fondo de la bahía y no veo los frenos Raider, el autobús se dirige al río Raider, el puente elevadizo está subiendo y no podemos detenernos El robot trae al POW Patroler al puente elevadizo lo más rápido que puedas ¿Lo vamos a bloquear? No, haremos algo mucho mejor que eso Gracias, POW Patrol Por salvarnos del paseo en autobús más salvaje que hemos tenido De nada Cuando su autobús esté fuera de control, solo huye por ayuda ¡POW Patrol! ¡Esta bici es increíble! ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! Será mejor que llame a los POW Patrol Todos vamos a estar muy bien, amigos Yo creo ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡Oh, eso! Chase, detén ese carrito con tu red ¡Oh, red! ¡Buen trabajo, Chase! Ahora detener a Alex Conseguiré más ayuda ¡Zuma! Debes traer tu aerodestrador al fondo de la colina ¡Rápido! ¡Enseguida, Raider amigo! ¡Oh, oh! ¡La bahía! ¡Al frente! No te preocupes, amiguito Yo te ayudaré ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Raider, gracias por ayudarnos De nada, Alex Siempre que tengas un problema ¡Sólo aúlla por ayuda! ¡Raw Patrol! Raider, mira eso Esas grandes huellas Parecen patas de elefante Los escucho Se dirigen hacia allá El estruendo es realmente fuerte aquí ¡Oh, un bebé elefante! ¡Oh, es Snort! Pero, ¿cómo puede un elefante tan pequeño hacer tanto estruendo? Creo que sé por qué Algo se atascó en la pata trasera de Snort ¡No, Randy! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelve, Snort! ¡Sólo tratamos de ayudarte! ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡Snort se dirige hacia el río! ¡Ah! ¡Y ese río corre rápido! ¡Oh, no! ¡Tracker! ¿Puedes saltar la balsa y usar tus cables para detenerla? ¡Por supuesto! ¡Allá voy! ¡Un hornet en seguida! ¡Lo tengo, Randy! Llevaré a Snort a la orilla ¡Buen trabajo, Tracker! Está bien, Snort ¿Estás a salvo? Te quitaremos ese viejo neumático ¡Despacio! ¡Ahora! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! Gabyneta y Rusterio están rodando en la patineta de Danny ¡Oh, no! ¡Enferio! Debemos detenerlos Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! ¡Gracias al cielo están aquí! ¡Por favor, salva a nuestras gallinas! ¡Eso haremos! ¡Skye! ¿Las viste? ¡Ruff! ¡Gafas! ¡Los veo, Ryder! ¡Ryder! ¡Están en la camioneta de la granjera Yumi! ¿Pasa algo, Ryder? Estamos persiguiendo gallinas ¡Y ahí están! ¡Caso cerrado! ¡Y ahí van! ¡Caso abierto! ¡Estoy con ellas, Ryder! ¡Este dron está dando demasiadas vueltas! ¡Ahora están sobre el agua! ¡Zuma! ¡Te necesito para un rescate oceánico! ¡Y hay algo especial que quiero que traigas! ¡Preparado y listo mojado! ¡Esperen! ¡La ayuda está en camino! ¡Wuff! ¡Mazorca de rescate! ¡Así se hace, Zuma! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar a mi preciosa gallileta! ¡Y mi mucho más precioso rusterio! ¡Cuando estén en problemas, simplemente cacaré por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Por fin tendré los superpoderes que siempre quise! ¡Seré el mejor superalcalde del mundo! ¡Huntinger Super! ¡No! ¡Gatitos, regresen! ¡Horacio, el tren que lleva a los tigres de vuelta a la selva está a punto de pasar por aquí! ¡Mija! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Gatitos! ¡Gatitos grandes! ¡Yupi! ¡A mis gatitos! ¡Yo tener amigos para ustedes! ¡Oh! ¡Mi gatito! ¡Gatitos! 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 ¡Alcalde Heminger, alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Yo atrapar, gatito! ¿Qué pasó? ¡Precipicio! ¡Oh! ¡Un tigre! ¡Auxilio! ¡Red de energía! ¡Poder torbellino! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Oh! ¡Ese es un tigre volador! ¡Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo... ¡Meow! ...por ayuda. ¡Motopax, listos para la acción, jefe Ryder! Bueno, excepto Chase. Por eso los llamé. Tenemos que encontrar a nuestro compañero. ¡Lo encontraremos, Ryder! ¿Puedo ayudar yo? ¡Claro, Wildcat! Necesitaremos tus habilidades de super motociclista para buscar en este estrecho cañón. ¡Gracias, Ryder! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¿Están todos bien? ¡Nos metiste aquí! ¡Ahora sácanos! Lo haría si pudiera, pero necesito el resto de los motopabs. ¡Achú! ¡Achú! Escuché otro. Parecía que venía de aquí. ¡Pala! ¡Wildcat! Mejor no te acerques a mí. No quiero que estornudes más. No es culpa tuya, Wildcat. Siempre seremos amigos. Esos cachorros se creen geniales. Pero si construyes cosas geniales como esta, podríamos rescatarnos y causar algunos problemas. ¡Es decir, ayuda! Chase, salva a tu piloto. Wildcat, salva el jet. Allá voy, Ryder. ¡Miau! ¡Piloto automático! ¡Red! ¡Gran trabajo en equipo, cachorros! ¡Haremos algo para detener tus estornudos! ¡Oye, sin estornudos! Agregue un filtro hipoalergénico que detendrá las alergias a los gatos de Chase cuando lo use. ¡Gracias, Ryder! Cuando tus estornudos te causen problemas, solo a Chú por ayuda. ¡Cao Patrol! ¡Isa! ¡En guardia! ¡Ahoy! ¡Chú! ¡Muervo! ¡Chú! ¡Soy un espantapájaros! ¡Todos a bordo! ¡Buen disfraz, Rookie! ¡Sí! ¡Qué disfraz tan asombroso! Bueno, gracias. Es decir... Sí, es un súper disfraz. Truco y travesura. Abuelo, tenemos que llamar a los Pau Patrol. Ryder, un niño con disfraz de araña se está llevando todos los dulces. Vamos en camino. No hay araña muy grande para un Pau Patrol. ¡Ah! ¡Batente tú! ¡Tú! ¡Quiénquiera que seas dentro de ese travieso traje de araña! ¡Oh, oh! ¡Salgamos de aquí, gatitos! ¡Ven! ¡Rayos! ¡Estamos atrapados! ¡Robu! ¡Ven con tu excavadora! ¡Debemos desprender una araña gigante de una red de malvaviscos! ¡Wow! ¡Menos mal que no es una araña real! ¡O sería súper espeluznante! ¡Oh! ¡Un caramelo! ¡Debo tenerlo! ¡No! ¡Dulces! ¡No! ¡Oh, gracias, Ryder! Tú y los cachorros trabajaron como nunca para salvar nuestra fiesta de Halloween. De nada, alcaldesa. Cuando se quede sin dulces, solo tiene que aullar por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! La alcaldesa Woodway y el granjero Al estaban haciendo paracaidismo y el viento los llevó hasta una montaña. ¡Wow! ¡Eso se ve peligroso! Y hay un león de montaña muy cerca. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! Y también necesitaré al Espía Chase. El Espía Chase se hará cargo. ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! Me alegra mucho verte, Skye. ¡Oh, vamos, Cachileta! ¡Oh, no! ¡Cachileta! ¡Te tengo, Cachileta! ¡Oh! ¡Oh, gracias, Skye! Volveré para sacarla de ahí, alcaldesa Woodway. ¡Ese león de montaña va hacia la alcaldesa Woodway! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Uf! ¡Tirolesa! ¡Uf! ¡Megáfono! ¡Alcaldesa Woodway! ¡Use la tirolesa para salir de ahí! Soy toda una aventurera. Pero no soy tan valiente como para enfrentarme a un león de montaña. ¿Qué está haciendo la alcaldesa Woodway? ¡Oh! Creo que esta no fue una buena idea. ¡Unos cachorros! ¡Son muy lindos! Ryder, tenemos que salvar a la alcaldesa. Marshall, te necesitamos en la montaña. Voy en camino. Alcaldesa Woodway, acérquese a la escalera. ¡Detente, gatito! Podría salir lastimado. Hay que regresarle a este pequeño a su mamá. ¡Buen trabajo, Marshall! Sí, Marshall, fuiste muy valiente. Y por muy lindos que sean esos cachorros, prefiero a las gallinas antes que a cualquier otra cosa. ¡Ven aquí, pequeña! ¡Chau, patrón! ¿Eh? Wally, ¿sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? Primo, ¿por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? Yo me quedaré quieto más tiempo que tú. No hay tiempo para tonterías, François. Alguien acaba de congelarme. ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los veo, patrón? Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali. ¡Listos o no, aquí vengo yo! Skye, ve tras Harold y su rayo de hielo. ¡Enseguida, Ryder! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! No fue nada. ¡Ryder! ¡Cuidado con el rayo de hielo de París! ¡Everest! ¡Es hora de combatir el hielo con hielo! ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡Congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! ¡No! Gracias, Mighty Pups, por cuidar la ciudad y nuestros corazones. ¡De nada! ¡Cuando sienta mucho frío, solo aúye por ayuda! ¡Ni siquiera me gusta el frío! ¡Clau Patrol! ¡Se ve bien, señorita Marjorie! ¡Gracias, alcaldesa Goodway! ¡Pero tenga cuidado con esa antorcha! ¡La necesitaremos para encender la llama aquí cuando comiencen los juegos! ¡Resbalar o tropezar o...! ¡Oh, vaya! ¡Márdery! ¿Está bien? ¡Estoy bien, cariño! ¿Pero dónde fue la antorcha? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Todos fuera del parque! Hola, alcaldesa Goodway. ¿Todo listo para la ceremonia de apertura? Bueno, lo estaba. Pero ahora sale humo del campo. ¡No hay campo muy ahumado para un PAW Patrol! ¡Gracias por llegar tan rápido, PAW Patrol! ¿Qué opinas, Marshal? No hay nada ardiendo sobre el suelo. Así que debe ser un incendio de raíz. Debió comenzar cuando la antorcha cayó en uno de los agujeros de cofer. ¡Chase, usa tu escáner de calor! ¿Es un incendio de raíz? ¡Sky, necesito que hagas una búsqueda aérea para ver si hay humo en otro lugar! ¡Alas! ¡Marshall! ¡Rider! ¡Veo más humo! ¡Sky tiene razón! ¡Hay más fuego bajo tierra! Las llamas deben haber encendido otras raíces. Y está espantando a los topos fuera de sus túneles. Sus túneles se entrecruzan bajo tierra. Así es como podemos llevar agua al fuego. Primero veremos que todos los topos estén fuera de los túneles. ¡Espera! ¡Alerta de topos! Hola, amiguito. ¿Te quedaste para ayudarnos a combatir el incendio? ¡Marshall! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡El humo se fue, Marshall! ¡No hay señales de fuego desde aquí tampoco! ¡Excelente! ¡Así se hace, cachorros! ¡Sí! ¡Sí! La reliquia dorado desapareció. Escuchen, divídanse y busquen. ¡Rider! ¡Carlos! ¡Por aquí encontré huellas de patas! Nunca había visto algo como esto. ¡Wow! ¡Tiene patas muy, muy grandes! La reliquia desapareció. Y un animal de grandes patas estuvo aquí. Pata grande debió tomarla. No sabemos qué es la criatura. Pero sí sabemos que una reliquia tan vieja debería estar en un museo. Y tenemos que recuperarla. ¡Rider! ¡Acabo de ver algo dorado y brillante moviéndose entre los árboles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ese sonido es Mandy. Está en problemas. ¡Oh, no! ¡Pata grande la tiene! ¡Mandy, te ayudaré! La reliquia va a caer hacia el río. Skye, ¿puedes tomarla con tu pinza? ¡Pinza! ¡Atención, amigos! Miren estas marcas en la reliquia dorada. Se parecen a esas misteriosas huellas de patas. Entonces, ¿no fue Pata grande quien hizo las huellas? ¿Las hizo la reliquia? ¡Con ayuda de los monos! Gracias por devolver la reliquia a salvo, Raider. No hay problema. Y cuando nos necesites, solo... ¡Oca, oca! ¡Por ayuda! ¡Pow Patrol, listos para la acción, jefe Raider! De alguna manera, el globo de Travis el viajero se enganchó al flounder y una fuerte ráfaga de viento los llevó hasta el desierto. Entonces, ¿tendremos que llevar el barco del Capitán Turbo de vuelta al agua? Y hacer que el globo aerostático de Travis el viajero vuelva a volar. Así que para esta misión necesitaré a... Rocky, usa tus herramientas para construir un remolque lo suficientemente grande para cargar el flounder. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! Rocky, empieza a construir ese remolque. ¡De inmediato! Ahora tenemos que convertir el globo de Travis en una vela. ¡Rubble, suma! ¡Vamos! ¡El remolque para el barco ya está listo! ¡Y el flounder tiene una vela súper increíble! ¡Qué buen trabajo en equipo! ¿Pero cómo vamos a subir mi barco a ese remolque? ¡Rubble, enciende tu excavadora y empieza a tirar! ¡Sí! ¡Sí! Creo que el flounder del desierto está listo para zarpar. Travis, Capitán Turbot, sujétanse. ¡Vamos a zarpar! Siguiente parada, ¡vaya aventura! El flounder ya está a salvo, Capitán Turbot. ¡Gracias! Oh, ese viaje por el desierto hizo que este marinero se mareara un poco. ¿Cómo voy a hacer para que mi globo vuelva a volar por los aires? Solo déjaselo a los ventiladores de Zuma. ¡Ya estamos casi listos para despegar! ¡Gracias por el rescate en el desierto, Paw Patrol! De nada. Cuando tu viaje dé un giro equivocado, solo aúlla por ayuda. ¡Mighty Paps! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! ¡Eso es genial, cachorros! Porque este rescate será fuera de este mundo. Alguien convirtió al faro en un cohete y se dirige al espacio. Y lo peor, el Capitán Turbot está atrapado adentro. ¡Oh, no! ¡Horrible! Debemos detenerlo y bajar al Capitán Turbot con seguridad. ¡Mighty Sky! El faro sube rápidamente, así que usa tu torbellino de poder para voltearlo de lado. Y Mighty Rubble, usa tu superfuerza para fortalecer el rayo tractor de la nave. Tenemos que traer ese faro de vuelta al suelo. ¡Mighty Paps, entra en acción! ¡Muy bien, Raider! ¡El faro ya no se dirige al espacio! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Mighty Paps! ¡No sé cuánto tiempo más pueda sujetarlo! ¡Zuma, Rocky, necesito que vengan con sus vehículos a la bahía! ¡Rocky, es hora de recargar! ¡Wow! ¡Puedo ver todo hasta el fondo! ¡Ahí está! ¡Va hacia allá! ¡Zuma, detén ese faro! ¡Nos estrellaremos contra esa babosa de mar! ¡Sí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Cómo nuevo! ¡Oh, también me alegro de verte, François! ¡Gracias por salvarme a mí y a mi hogar, Pau Patrol! ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!